Hola que tal amigos de G7 Magazine, el día de hoy, bueno pues seguimos aquí en el Coctel de la Moda con un desfile de artistas, que bueno para que les cuento, mejor se los presento aquí está conmigo el super mega cantante Franco y nos va a platicar que vino a hacer esta noche aquí, va a recibir premio Toda la vida, ya lo recibí Ah ya, no lo vimos Bueno es que me lo dieron hace, el año pasado me dieron el premio ellos mismos en otra locación, pero la misma empresa, la misma fiesta, con diferente cara, con diferente ropa pero si me dieron el premio y estoy muy agradecido, estoy muy agradecido al señor Pedro Montiel y a Rodrigo Fragoso por la oportunidad que me han dado y por el reconocimiento, porque siempre es bueno que te reconozcan y que sepan que, bueno no sé, que valoren tu trabajo, eso es muy bonito y me imagino que tú sabes esas cosas Ay yo no lo sé Franco Mi querido Franco Tienes un pelo lindísimo Muchas gracias, por favor que me hace el Franco Mira, mira como se ve, se ve bien, ok bien Oye mi Branquito, cuéntanos, que andas haciendo en México ahorita Cuéntame tus proyectos, que andas haciendo, donde vamos a ver, todo Bueno estoy promoviendo, estoy promoviendo un tema buenísimo Bueno estoy promoviendo dos temas Uno es toda la vida en versión cumbia norteña que está muy padre y el otro es un tema muy padre que se llama eres una bandida para todas las bandidas como tú Ay, que hasta bandidas son Que han roto algunos corazones Hasta bandidas Ali, que tal amigos Bueno, me imagino que han roto unos cuantos, no? Poquita, va a quitar No, pues tengo unos temas muy padres Pueden ver el video en Youtube, Franco eres una bandida Y también me pueden buscar en Franco Toda la Vida en Facebook Y Franco Toda la Vid en Twitter No hombre, Franco ya no me dejó ni para preguntarles Ya lo tenemos en Facebook, en el Twitter, en el Youtube Y de todos lados y de todas las bandidas de G7 Magazine Vean por favor el video ahí en Youtube Porque se los recomienda a Franco Y es un cantantazo de toda la vida Él toda la vida ha sido un gran cantante No, y hay unas cosas muy buenas que todavía no puedo decir nada Pero hay cosas muy buenas ahí Ahí ya vienen Y bueno ya lo verán No les digo nada Solamente próximamente Franco va a estar por aquí Estoy en México y estoy muy contento de estar en este país Que es maravilloso y que me ha dado tantas oportunidades Y nuevamente estoy aquí porque México la verdad es mi segunda casa Lo ha sido desde que salí de Cuba hace 43 años Entré al mundo a través de México fuera de Cuba Claro, claro Mi primer contacto con el mundo externo fue México Y desde entonces ha habido un buen clic Y estoy muy enamorado de este país Y tengo una bonita relación con este país siempre Y nosotros una bonita relación con Franco Nos encanta lo que hace, nos encanta la música Y nos encanta todo su trabajo ¿Cuánto tiempo te vamos a tener aquí en México? No, ya yo vivo en México Estoy radicando en México ya hace un año Ah bueno, entonces nos lo quedamos Hace un año que estoy en México Y ya me quedo aquí, vivo aquí Mi casa es su casa Quiero las llaves Amigos de G7 Magazine Nos va a dar las llaves de su casa No, estoy muy contento de estar en este país tan maravilloso Que ha sido bondadoso conmigo Que es un gran país que amo De una gran cultura, de una gran historia Y que para mí ha sido tan importante Porque me dio la libertad y me dio el éxito Por la libertad y el éxito A todos los amigos de G7 Magazine Les va a mandar un saludazo Mi buen amigo Franco Porque a partir de hoy es mi amigo Y como estamos aquí en la barra Ahorita nos vamos a echarnos al colés ¿Verdad Franco? Mándales un beso y un abrazo A toda la red que nos está viendo En G7 Magazine De Franco Toda la vida Coleccionando mil amores Se me va la onda porque está Hay otra música por allá Pero no importa Yo los quiero toda la vida Que Dios los bendiga Ahora y siempre G7 Magazine Esto es Serendida Mabel Cóctel de la moda 2013 Un beso Adiós